Hola mi gente de FQAZ TV, otra vez les presenta La Rosy desde Estudios Nueva Era. Esta vez les traigo la noticia de que el cantante puertorriqueño, súper reconocido a nivel mundial, Daddy Yankee, estará protagonizando una nueva serie que les trae Netflix llamada Neon. Esto será una comedia mi gente, Instagram también lo publicó en la cuenta de Netflix, publicándolo e informándolo que el cantante, el legendario Daddy Yankee será el productor ejecutivo de la nueva que se viene. Solo les adelanto que se trata de tres amigos que se trasladan al pueblo de la Florida en Miami en busca de progresar en el mundo del reggaetón. Sin más, esto es todo por hoy mi gente de FQAZ TV, así búscalo en Instagram y quien les presenta LaRosy99, mi cuenta oficial. Búsquenlo y no se pierdan las nuevas que les traemos de los grandes.